¡Mira lo mal! ¡Mira lo mal! ¡Mira lo mal! Pero es la primera vez que me entrevistas tú, güey. ¡Ratnack, cómo está Hermosillo! ¿Qué tal, Los Pachos? Oh, tan buenísimo, se la verga, güey. Esa madre es otro pedo, güey. Está riquísimo, güey. Las Moches de la Cepa y el Gonzalo se riparon con tres cada uno. Ah, te pagaron y vienen a hacer la promoción aquí. Tú estabas diciendo que sentías que el sol estaba más cerca. Sí, güey. Como que el sol está más cerca, güey. Tenés cuenta de tres. ¡Hijo de perra, güey! Se la comen toda, güey. No nos habíamos visto en persona, güey. Bueno, a la otra me tienes que extrañar. Por eso te elegimos a ti, güey. Perro. Hermosillo, está chulo, la neta. Qué chingón, güey. No, pues aquí te estallamos pronto, ¿qué onda? Paro, gracias. Es una verga, es una verga. Gracias, güey. Este morro es una verga. Yo les traje... Yo les traje... Lo hinga tú, maldita. A ver. A ver. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¡Migante! El día de hoy es un día bastante, bastante chingón. Bastante divertido. Va a estar bien a todas más este video. Déjenme los pongo un poquito en contexto. Hace unas semanas estaba haciendo en vivo con el Watsi. No te llevas un perche, no te llevas un perche perro. Te voy a llevar a los perches cuando vengas. Ya está. Y, pues, tocamos el tema de que iban a venir el día de hoy aquí al Hermosillo y que nunca han probado los perches. Entonces, el Squad de la Muerte hoy va a probar los perches. Y nosotros vamos a llevarle dos de los mejores burros de aquí del Hermosillo. En primer lugar, nos encontramos acá con el Manchis de las 7. O mejor conocido como los burros de las 7. Salieron en Netflix y qué mejor garantía que esa. Aquí el buen Nato ya se está poniendo las pilas porque vamos a llevar tres de aquí y tres de otro lado que ahorita les digo de dónde. ¡Curras! 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 Son tres burros medianos originales. Sencillos para que coman a gusto y rico. Ahí estamos. ¡Curras con el aderezo de habanero! ¡Es el blanco! Cuando vengan, no le hagan confianza. Yo sé lo que les digo. Ok. ¡Curras, cuídate mucho! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Curras! 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 Pero que no te hagas a las 12 de la noche! No! Pues ahora ya ando bien jodido. ¿Qué pasa de chon? Y eso todo actor. Miren. El Jerry de aquí de los guanales. Los segundos que se pusieron guapos con los... Con los guapos. Con los guapos. Ya estamos. Por eso pues. Por eso. ¿Tienes alguna duda? Los que vamos a ver no están guapos. No, no, no. Eso están guapos. Los que vienen aquí de los guanales. Es lo que viene aquí de los guanales. Está guapo. Pues obviamente los guanales tienen el premio del mejor burro del año pasado. Y no podían faltar. Así que vamos a llevarle al squat. Unos... Tres poches. Tres poches. ¿Te parece? Viejo. Jalaos. Jalaos. Venga pues. Y bien agarrado. Algo bien. Cachucha, te miras exótico. Tres poches. Tres poches. Tres poches. Tres poches. Levanta la comanda ahí y este... Tres poches. Tres poches. Tres poches. Tres poches. Se ve. Tres poches. Y es genial. Mira. Es grande original. Mira. Vamos a mezlar el oro rojo. Ahí solo. Es genial. ¿Qué bueno. No tenía hambre. Eh... jajaja que desgraciado resultaste mi hermano ahí está mi canalito con tocino como le gusta el quelado llantas para que las quiero porque ya nos vamos al show muchas gracias cabrón son tres gonzález medianos así no más mi raza los invitamos aquí a las 5 de mayo los gonzález percherones si no andan por este lado también estamos en el soli ahí en santa fe entre navarrete y colosio la sucursal la número uno machine y también estamos ubicados en la verbena el camino las quintas y las quintas y camino del seri ese sabe y aquí a partir de las 6 de la tarde hasta laguna lo que es lunes miércoles y jueves viernes y sábado aquí estamos hasta las 3 o más domingo cerramos a las 12 ya no me abres la puerta rey ya no me abres la puerta no ya no ya te la abro a ti vamos a vender burros ahora sí alfregas también esta de en frente vamos a caer no pues a traernos lo matamos pues ya llegamos aquí al auditorio y andamos viendo lo de la sorpresa pero aquí nos encontramos un recebido están comprando la noche o qué una tacita también hacemos videos aquí en el museo en kevin toji se llama kevin qué toji kevin toji de que wey de blogs así bueno ah no te lo pate también nos vamos a prueba en la expo también a huevo porque ahí andaban no o sea si me olvidé pero el día que andaban ya nosotros una tarjetita de noviembre será ahí está el youtube el instagram ahí está mi gente kevin toji kevin toji algo bien mi gente y que de que más o menos pues de todo por ejemplo nosotros vamos a que los viajes viajamos aquí a los pueblos de la sierra y grabamos también por ahí o sea de que blogs acaba visitando los pueblos ah ok ok de que por ejemplo las tradiciones de que la expo gan y así ya desde aquí y nos tocó grabar ahí con drone y todo el rollo así la meta a madre nos miramos más chines sujales y todo lo muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues vamos a seguir aquí en el estudio de Inam ouch adiós ahí andan ahí me teniendo el Entonces, por eso les gusta a Dios. Gente, aquí andamos en el backstage, de los que están en el Matangrid, entonces ya en media hora empieza el show. Entonces, vamos a esperarlos aquí. Gracias, ya llegamos todos ellos, se están cambiando, se están preparando, ya en diez minutos entran. Aquí está, miren. El compa Shai. ¿Qué dice la plavada? El compa Shai, el Shanguito. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo el tiempo. No, está muy bien, eh. Sí. Pero sí, igual que Culiacán, pero algo bien. Aguantable. Igual. Pues es que aquí como es más desierto, siento. Sí, man. Es como el calor más seco, ¿puedes decir? Ándale. Sí, sí, sí. De hecho, el aire se siente así como como si estuviera atrás de... Como si estuviera atrás de un aire acondicionado, ya ves que tira aire caliente, güey. Tú estabas diciendo que sentías que el sol estaba más cerca. Sí, güey. Como que el sol está más cerca, güey. Qué bueno que viniste, gallo. Güey, aquí andamos, compa Shai. ¿Qué tal? Tranquilax. ¿Nervioso? Sí, la neta, tú temblando un poquito, pero contento, güey. Porque la neta, como va la gente, responde bien, pero la gente, güey. Y ahorita va a haber más raza todavía. A nuevo. ¿Todo chido? No, la gente se emocionó, güey. Gente que lloró, güey. Todo el pedo, güey. No se imagina uno ese que se jale, o que decían, hey, son reales. Sí, pues. ¿Está perro, güey? Otro pedo, güey, la neta. Oh, qué chido, güey. Mira, puede estar el niño. No vale verga. Niña, ¿me puedo sentar ahí? Sienta tequila. ¿Qué pedo, güey? Manta risa y risa. ¿Qué dice? ¿Qué dices, eh? ¿Qué dices, niña? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? Dicen las chicas malas. Ay, ay, ay. ¿Cómo tomas de hacer alcohol en lo que piensas? ¿Pero por qué cero, güey? Porque si no salgo pedo, güey. ¿Neta? ¿Te empegas bien chingas? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas llevas? De esas. ¿Una? La primera. Sí. A gusto. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Aquí. Vale madre. Es bien duro el sol a la verga, te quemaste, güey. ¡Ajá! No me quemé, me tosté, güey. Un poco. Va a llover, güey. O arrastizado. No, sí va a llover, pero bueno. Vamos a hablar de otro tema ahorita. ¿A quién andamos, güey? ¿Me extrañaste? ¿Estás nerviosa? Más nervioso que la verga. No te conocía, pendejo. ¿Cómo te voy a extrañar, güey? ¿A poco no has hablado conmigo? No nos habíamos visto en persona, güey. Bueno, a la otra me tienes que extrañar. ¿Hala con la derecha o con la zurda? Con la derecha, güey, porque mira. Ahí, ahí, ¿con qué, pues? Con esta... Oh, ¿cuál es tu, güey? Ok. ¿Qué no? A huevos. Su buena nivea. ¿Qué no? Su buena nivea y a la verga. ¿Qué no? Sí. Muchas gracias por venir, güey. Nomás que te trajeron de mandilón, güey. Qué pedo, güey. Es que hay que rendirle cuenta a la dama, porque... Ni modo, güey. Porque a la verga hay que comportarse. Si no te chingan, ¿no? No, no, no. Es que no es eso, chela, güey. Y si vieran los calzones. Es que si uno se va a poner novio, ¿para qué verga, pues? A huevos. ¿No entiendes? Yo por eso corté, güey. Ay, está bien, también es válido. Ya ves. Si tú quieres manejar otras cosas, otra vida... Ay, a la verga. Otro ambiente. Hay que cortar. Otro ambiente. Hay que cortar, hay que cortar. ¿Qué pedo tipo de rancho? ¿Qué rollo, compa chelap? ¿Todo fino? ¿Todo fino? ¿Nerviosa? ¿Eh? ¿Nervioso? ¿La qué? ¿Nervioso? ¿Un poquito? ¿La vieja, te entendí? ¿También? ¿También? ¿Ya anda? ¿Anda en masa? Anda en masa, a gusto la viejona. Pero aquí andábamos, sí, nerviosos, y aquí, aquí para... ¿Qué se llama? Ay, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿hace más calor aquí o en el rancho, güey? Es diferente, güey. Sí, es diferente. Aquí el sol te quema, güey. Pero allá está bien culero, güey. ¿En carbonea cómo está, güey? Es que era... Cuando escucha el primer llamado... Lo que pasa es que... Como ya le dije ahorita a este gallo, le dije que siento que el sol está más cerca, güey. El sol está... ¡Qué mamá! ¡Andale! Allá también hace un calorón horrible. ¡Huleo! Pero allá... Como que suda. Allá está bien incómodo. Es húmedo. Allá es muy chornoso, güey. Sí, como húmedo. Te bañas y te parece que estás otra vez sudando y pasa adelante, güey. Aquí no. Es más seco, güey. Es más seco, güey. Porque es desierto. ¿Y por qué? Quita la... Quita el arma de ahí, güey. Ah, es cierto. ¡A la mamá, güey! ¡No me ha dado visto, güey! Esa madre... ¡Ay, los censúes! Es de mentira, ¿no? Es de mentira. No, es de mentira. No, pues simón. No, ya van a entrar, mi gente. Vámonos. Sí, ya van a entrar. Vamos para allá. Cierro. ¿No me grabaste, culero? No, pues... Te saliste, vente. No, qué bueno te iba a decir que no me grabaste. ¡Qué culero, güey! ¿Qué rollo? Ay, de verga. ¡Qué verga! Este, güey, me trae ganas, güey. No, el niño y cuidado, güey. No, güey. Desde el viaje, güey. Yo tengo miedo, güey. Sí. ¿Ya compas no tiene miedo? No, ese güey no. ¿Sí lo conoces en persona, güey? Sí. Pues éramos compas de niños, güey. Ah, ¿esa? Sí, sí, sí. Ah, creo que también me hiciste en el podcast. Sí, sí, sí. Bueno, fuera de cámara, pero sí. ¿Pero no te enseñó el miembro de Morrillo? No, ¿a ti sí ves? No, de Morrillo. No, de Morrillo no. Así no lo quiero clavar, güey, porque hace raspar mucho. No, güey. No, güey. Eh, güey. No, güey. ¿Qué rollo? Nada, güey. ¿Estás nervioso? No, pura verde, güey. No es la primera vez que vienes a Morrillo, güey. Está toda madre, ¿no? Pero es la primera vez que me entrevistas tú, güey. Ay, pues, güey. Está perra tú, güey. ¿Está perra? A huevo. Está mejor hablar del tipo de bancho, güey. No, pues, Simón. Allá nos vemos, entonces, güey. Ya está, güey. ¿Sí, no? Porque allá van a entrar, güey. A huevo. Ahí estamos, que disfruta el show, la raza. Al verga. Ah, pero había como argentino, güey. Ya es argentino. Anda para allá, vos. Disfruta el show, loco. Ande, eh, loco. Sácame este pelotudo de mierda, loco. Eh, tonto. Me la pela. Oye, ¿de qué, güey? De 31, te dije. ¡Salud! 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 Ven. ¡Salud! ¡Los dos! ¡Al ¡El ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Me quitan? Raza, ¿cómo está Hermosillo? Raza, ¿y qué pasa? Raza, ¿quién es? ¿Se me olvidó todo? ¿Eso viene? ¿Eso viene? ¿A eso viene? ¿Le vale el guacho? Ah! Quach, sí te la voy a poner Mi mamá quiere verga Raza, ¿qué? ¡Dijo de verga! jajaja se equivocó de palante no mames a ver wey ¿Esta nadie se ocupa por ahí? ¿Esta nadie se ocupa? vamos a ver si llega ahorita el si amigo eh compañera eh wey la gente dice que tú y yo nos odiamos wey ¿por qué? eso es cierto eh hola sonrisa eh wey primero que nada wey jajaja pero bueno sé que no nos quiere contar mucho el respecto al parecer o si quieres contar un poquito más no si osea apenas no ha sido público eh ¿hay billete ahí o no? hay billete hay billete ¿pero como por qué te agarraron de una soltera wey? ¿por la manguera o por qué? bueno vamos a acabar un poco el tema hablemos de comida comida ¿qué pasó? no yo tengo una curiosidad a ver están buenos los persis ¿están buenos si o no? pero a ver hay alguien que dijo que nos iba a traer persis el día de hoy para probarlos por primera vez no les voy a llevar al show unos persis un aplauso para los persis un aplauso para los persis no 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 oye ese es el mediano en la semilla fina ya compa ¿cuál es tu persis? ¿tu persis favorito cuál es? campesanos ¿y el que trae? tiene carne a la plancha abogada, tomate, queso, aguacate y nomás ¿Este qué? No, no son iguales ¿De qué? Calma de la plancha, aguacate ¿Son campechanos estos? No ¿Cómo se llaman? ¿Originales? ¿Hay chafas también o qué? Fíjate, lo vamos a probar así de una Eso mismo, eso mismo Es que a mí se me ocurre algo ¿Qué? ¿Se me ocurre? Espérame, no lo desviste Ah, ok No lo desviste ¿Por qué? Porque se come así Lo va desvistiendo Lo va desvistiendo poco a poco Es conforme a la mordida ¿Y ya cómo te va a explicar? A ver, yo quiero ver eso A ver, a ver, a ver Es que ese es el detalle Guacha, guacha A ver, ¿qué es? Capatú, mano Qué chula Qué envidia la ve Eh, güey, yo tengo una idea Que probemos el Perche Pero que hagamos una dinámica con la gente ¿Cómo la ves? Sí, sí estaría bueno ¿Quién estaría dispuesto a subir al escenario con nosotros? Ahí está, allá con eso Alguien que venga razonado el pedorro Sí Ahí está, ahí está el medio allá, güey Mira, él está haciendo bien Yo voy a ser sincero, güey Voy a ser como dos personas Guacha, 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 aquí Poquito a poco Ándale, ándale Aquí, güey Ya mordito Como si fuera un prepucio, güey A ese cuento Sí Como si fuera un prepucio Como si fuera un prepucio Y dice Uno quiere salirse de la plática Y nos vuelves a meter, pues ¿Qué dijo eso, güey? Sí, güey Es un presumido Pero no le pone nada encima Primero la pordida Es primero la pordida A ver, güey A ver, le voy a pegar una mordida izquierda No, madre Como nada ¿Vieron el rato? ¿No te pasaste a ver, güey? Si es cierto esa madre, güey Si es cierto lo del TN, güey A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Pásame uno para acá Pásame uno para acá Pásame uno para acá Agarra el otro A ver A ver ¿Cuántos trajes usted ve? O traje un montón, güey A tu madre Se te imaginando Un camarada que no conoce Ahí queda acá A ver Tranquilo, tranquilo A ver A ver Ahí Y A ver A la cuenta de eso He, he No me discreste A la cuenta que te estas teniendo el tom mordida, mordida, mordida te van a hacer un mal rato gira, gira hay disculpas por los tocados y no la mordida y así es así yo natural a la cuenta de una a la cuenta de dos a la cuenta de tres hijo de perra se la comento ay ay a la verni esta bien perro es de lo que te hablan vamos con mi mente quiero felicitar esta esta gran comida a la verdad ok ok hay hay varios estilos de perra hay varios estilos de perra hay varios estilos de perra tenemos el ahogado envuelto en dulce no no era el calocho calocho se calo no no hay niños ya como me recomendó yo lo de su papá oye seguidos son los más famosillos y ricos de aquí por eso que vayan por ahí pero un taco cuesta más de 100 pesos no son más de 100 pesos yo no soy espectacular yo no tengo la verga tan grande no si esta bueno pero la verdad siendo sincero es tan caro si no es tan caro la neta o no si yo te dije yo te dije jajajaja no cualquiera se lo acaba jajajaja jajajajaja perdón por desconfiar ahora si ruta siempre vas a dar con el boca la dinamica miren yo tengo esta dinamica se me ocurrió que hagamos un concurso de molde discreta yo pensé que era calabaza quien se cree capaz de hacer una molde discreta pasar a verme acá era yo lo conozco el que esta levantando la mano cuanto sera bueno agarrarlo que levante la mano y abra la boca mira Rosco Rosco uno alla uno al medio uno a mi talla tu eres mas experto que yo en abrirlo la tienda de experiencia a ver wey como lo abriria wey irlo lentamente me da cuenta de hacer una morrita esto le fui ayayay a ver a ver pues tu no lo voy a morder como menos felicidades un aplauso para chiquilinos ay ay no 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 este regalo es para tu hijo no es un asador mini no 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 es un asador we es es ese asador we pero muchas gracias por los burros que nos quemaron que bueno ya queríamos que vernos aquí y me atrevo pero eso voy a pagar o te voy a interrumpir como no me la paga van a marchelar con mi cayeron quiero rotarlo, ocupo dos rayos ocupo dos rayos vámonos, vámonos vámonos, 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 vámonos ya tu madre este va a pegar nooo 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 qué perros gracias me cagué ¡Me cagé! Hombre güey, también bueno güey, valió verga Es el pastel que nos regalaron güey Que buzón eres güey La neta sí por culo, mijo Prefiero que digan que soy un culo de machigami le falta más ¡Ahhh! ¡El Plenito Rambo! ¡Ya güey! ¡In this corner! ¡Miguel! ¡De cabeza plana! ¡Hernández! ¡And in this corner! ¡Pieto! ¡El Pasaflow! ¡Rápido porque ya acabó! ¡Vámonos! ¡El primer Raúl! ¡Ahhh! ¡No! ¡Eso no! ¡Una! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Se le está listo! ¡Se le está listo! ¡Le pide el primero! ¡Le pide el primero! ¡Um job! ¡Ay! Está nuestro job ¡Vámonos! ¡Se está midiendo tu perro! ¡Se está midiendo tu perro! ¡Se está midiendo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no lo peison! ¡Lo está haciendo viendo tú perro! Dale, 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 dale No quitea, no quitea Vamos allá, vengan Madre wey Tírale bien, tírale bien Miguel wey, vamos wey Dale contra Vamos Van apenas 50 Ey, falta 7 minutos 30 segundos 30 segundos Sale pues ya, una El primero, una Dos Y Y Tres Tírale, tírale mal Tírale mal Vamos Tiene, tiene Dos ¡Esto es cierto! ¡Los se apagaron! ¡Los se apagaron! Ya, nos se apagaron wey ¡Los se apagaron, wey! ¡Los se apagaron! ¿Y esta acabó el show? ¿Qué pedo wey? La verdad es que me siento bien contento, fue un show para esa balanza, creo que nosotros traíamos un itinerario de todo lo que vamos a hacer y nos lo metimos por el canto del triunfo. Pero es que lo que pasó es que la gente interactuó con nosotros, la gente fluyó, incluido tú, que trajiste todos los perches, esa madre le dio un toque, un plus, la neta. Qué bueno que viniste y muchas gracias por traer ese jale, güey. Y hablando de los perches, güey, qué pedo, qué pedo. Eh, güey, está bien perro, güey. Es una verga, es una verga. Gracias, güey. Este burro es una verga. Yo les traje... Yo les traje de dos, güey, les traje unos, por ejemplo, unos tienen, para mí, el mejor burro del año pasado. Y los otros salieron en Netflix, güey. Salieron en Netflix porque tienen un burro que se llama el Burro Chem, que es un burro adentro de otro burro, güey. ¿Cómo se llama? El El Ollo. Eh, los Monchis de la Siete y los González. Son los dos que se... Porque más me gusta la barbita este güey, güey. Ay, ay, ay. Estoy intentando dejármela como tú, chico. Uy, pero la barba es blanca porque ya está louco, güey. Por cacoso, güey, chavé. ¿Cuánto tiempo tienes, güey? Yo, un 30, güey. ¿Y 20 iba a decir, güey? ¡No, 30, 30, güey! Yo tengo 34. No, pero yo tengo... No, pero yo... No te la acabamos de pintar a ti, güey, güey. Es que me pinté la barba, güey. Y yo ganas tengo desde los... Desde los 18, 20, güey. O sea, no... Pero tu familia acá no está por tu condición. Ajá, mi familia. No, mi familia. La familia de mi jefa, güey. ¿Todo bien, gallo? Qué chingón, güey. Qué chingón. Qué bueno que se la pasaban a toda madre, güey. A toda la gracita hermosillo. Muchas gracias, los queremos un chingo. Sin palabras. Hay que... Hay que... Hay que armangar. Hay que armangar. A huevo, ¿eh? Ay, ay, ay. Aprovechando, ya que andas por ahí, ¿no? No me llevas, güey. Uy, uy, uy. ¡P***, güey! Esa madre truena en YouTube, güey. Muchas gracias por haber venido, canal. La pasaba muy bien. La neta... Yo había platicado por redes sociales contigo, y la neta... Pues te había echado cierta carrillita, güey. Y yo sabía que aguantaba la vara, ¿no? Cuando quieras, ahí andamos. Por eso te eché a carrillita en el show, después de aderezarle, pero... No, 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 no. Pero si hay algún inconveniente, te pido una disculpa. Pero no se me quemaban los burros, güey. Me queme yo, güey. ¡Oye! Ay, güey. Muchas gracias, chelap. Chelap, 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 chelap. A la verga. Por habernos invitado a este video. A huevo. Y... Ay... 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 ¿Qué pedo, güey? No había salido en el video, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Andas, andas en chinga, puy? Más ching, güey. Y luego un pedo ahí con los sonidos porque el internet no me agarraba. Ay... Y yo descargándole bien lento, güey, cuando pedía en canchón, güey. Ah, pero para tirarle cajillo al chasis y en pincel. Ay, pero me caerse los cinco de la verdad. Que más tuviera que me cagar con la verga. No, pues me estaban chingando, güey. No era mi detalle. Ay, sí, 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 bueno, aquí el... El editor, el productor, todo. De todo. De sonido. De sonido, el viejo se lo dijo bien perro. Ese es el ishi, pero de este lado, güey. Somos los que hacemos la magia, compa, usted sabe. Vaya, no mames, padre de pendejo, no, güey. No, 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 porque si la gente sepa, pues, tu público, cómo está el rollo, güey. ¿Qué no? Tu eres tu todo, no? Tu eres tu todo. Sí, sí, no, no, es una verga para todo. Es que no le alcanza para pagarme para editar, güey. Para las miniaturas, ¿qué tal? No, tampoco. ¿Tampoco? No me quieres pagar, güey, ¿cómo la ves? No, güey, no. Checho, ¿qué pedo con Hermosillo? ¿Qué te parece yo, güey? La verdad está muy chingon, güey, la comida. La comida está muy chingon. ¿No te tocó el pez, güey? No, güey. ¿No probaste? Mañana voy a comer. Mañana, sí. Tienes que ir a la vista, eh, si quieres. También puedes ver, pero. A poco cierran tarde. Sí, llegan a las 3 de la mañana. Ah, fuga. Tiempo sobró, güey. ¿Temprano todavía? No, estuvo un perro. Hermosillo está chilo, la neta. Qué chingon, güey. No, pues, aquí te esperamos pronto, güey. Paro, gracias, güey. ¡Ay! ¡Mantil! No, 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 no. Estoy revisando nomás aquí, qué rollo. ¿Qué pedo? ¿Qué te pareció? Masicio. Oye, la neta, güey. Muchas veces las cosas improvisadas salen mucho mejor que lo que... Estuvo bien improvisado, güey, de los perros que fluyó la raza y de lo que estaban conviviendo con nosotros, güey. La raza fue la que sacó el show, güey. Sí, güey. Sí, güey. Se ha tomado, güey, la neta. Bien, bien chingón. Se rifaron, güey. La neta, me encantó. ¿Qué están los perros? Oh, están buenísimos a la verga, güey. Esa madre es otro pedo, güey. Está riquísimo, güey. Sí, sí. Sí vale la pena el mame de los mocillos de los perros, güey. Sí, como no. Sí, los perros es otro pedo, güey. Están muy buenos. Sí, güey. Están muy buenos, se los recomiendo. Y extrajes de los mejorcitos acá. No, así tan perros. Qué bueno. No, pues un gusto, güey. Igualmente, Cardal. Qué bueno que viniste y muchas gracias por las atenciones. Amigos, la gorrita de tipo de rancho. Próximamente está la venta, ¿eh? Ay, ay, ay. Ahí estamos. Continuamos. Vámonos, ánimo. ¿Qué pedo? Otra vez. Parece reportero. A ver, me sacaste cargando, güey. Te querías sacar el... Ay, ay, ay. Qué rollo. Me había bajado los pantalones. ¿Cómo estuvo el show? ¿Todo bien? Toda madre, güey. Oye, que fue improvisado, la verdad. La mayoría sí, güey. Traíamos acá un guión, pero la gente se portó chila y nos ayudó a improvisar un vergal, güey. Qué chingón, güey. Entonces... O sea, le digo a mi de la que a veces las cosas improvisadas salen, pues mejor, güey. Sí, por eso el tiempo se nos fue un poco, güey. Sí nos hubiera gustado un poco más, pero pues ya por temas del ayuntamiento y ese pedo valió, güey. Pero yo ojalá que la raza de Hermosillo se le haya pasado al vergazo, la neta. Sí. Y al final la pelea estuvo chila también. Tengo cuidado, güey. Tengo cuidado, güey. Tengo cuidado. Oye, güey. Oye, güey. ¿De Castellano grabaste esos vergazos? Sí. Sí. Ahí van a salir. Es todo. A ver. Oye, tú... ¿Ya habías probado los specials, güey? Sí. Yo sí, güey. Tenía seis años sin probarlos, pero estos estaban bien buenos, güey. Están bien pasados de vergalos. Sí. Le digo traje, por ejemplo, los que ustedes probaron tienen entre uno de los mejores burros del año pasado, güey. ¿El premio? Ah, hacen concurso o qué? Hicieron el año pasado como un concurso acá, güey. Y los otros salieron en Netflix, güey. Los que probaron la haza. Esos salieron en Netflix. ¿Cómo se llaman esos? Los... Los Monchis de la Siete. O... O los... O los burros de la Siete, que son... Ajá. Simón. Los burros de la Veinte. Ay, güey. Y los otros son los Gonzales, ¿no? Los que ustedes probaron. Ah, pues están perros, la neta. Qué chingón. No, pues muchísimas gracias, güey. No, hombre. Ando un poco de pedo, pero... Espero que haya salido al vergazo. Muchas gracias por venir, güey, la neta. Gracias a ti, cabrón. Muchas gracias. Continuamos con el squad de la muerte. ¡Au! Díganse, pues, ya llegamos a la casa. Nosotros seguimos el Shupi Podcast. Y veo que no permitían pistear. El Rishi anda seco, entonces... ¡Ja! Yo me tomé ahí unas cheves con el niño y con... Y con el Shai. Pero, pues, ya andamos por acá. La neta, que a toda madre me la pasé. Eh... Lo venía comentando con el... Con el Rishi. Es bien a toda madre como pensar de que... A las personas que yo veía o sigo viendo en internet. Ahora estoy conviviendo con ellos. Ya un poquito ya más... Más... Más cercanos. Y la neta, se portaron bien a toda madre. Toda la escuela de la muerte. Y se rifaron con un show que... Como ellos mismos lo dijeron. Prácticamente todo fue improvisado. Quiero agradecer tanto a los Gonzales como a los Monchis de la Siete. Que se rifaron con los burros. Eh... Personas. Ahora sí que se salió de control todo este pedo. Eh... Lo llevamos a... A algo más grande. Entonces... Pero muchas gracias tanto a los Monchis como a los Gonzales. De verdad. Gracias mi gente. Y... Eh... Pues nada. Si les gustó el videito, comenten cuál fue su parte favorita. Si les gustó el show. Y... Obviamente... Si les gustó realmente. Denle like. Suscríbanse. Y activen esa campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Yo me despido mi gente. No sin antes. Recordarles que siempre vivan. Una vida. Sin limitaciones. ¡Vámonos!